¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, en esta ocasión empezamos desde la parte más alta del barco, como recordaréis en el capítulo anterior. Al finalizar, activamos la antena de comunicaciones y en este caso empezamos desde aquí. Y luego tenemos que hacer unas cosillas para evitar un desastre con el Queen Senovia. Es decir, que lo destruya el satélite Regia Solis que tienen preparado para acabar con este barco. Y tenemos que poner un dron UAV en funcionamiento para que distraiga a dicho satélite. Y aparte de esto veremos mucha agua, hay mucha zona de buceo y demás en este episodio. Así que nada más gente, os lo dejo por aquí, espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción vais a tener cositas interesantes como mi canal de Twitch y demás historias. Y por mi parte, nada más, os dejo por aquí el episodio 7 de Resident Evil Revelations. Vale, pues aquí estamos, donde lo dejamos en el capítulo anterior, en todo lo alto del barco. Oye, ¿habrá algo por aquí para arriba? ¿Te imaginas que hubiese una huella por aquí? Lo dudo, pero yo que sé. Vámonos, Parker. Que aquí ya no hay nada que hacer. Voy a ir mirando por si acaso. Igual al cambiar de episodio y demás salen cositas. No me extrañaría, la verdad. Aquí ya, Cass. El jefe me ha informado de la situación. Solo podéis hacer una cosa. Engañar al sistema de fijación del satélite. ¿Y cómo demonios hacemos eso? Buena pregunta. Sé todo lo que hay que saber sobre ese barco. ¿Puedo solucionarlo? Por ahora volvéd dentro. Pronto te llamaré por radio. A ver si se calla este señor. ¿Ya? A ver. ¿Esto lo leí? Diario de agente de Beltro 1. Al fin vamos a llevar a cabo el plan final. Jack Norman, nuestro líder y hermano de armas, lo ideó. Cuando lo oímos, tuvimos nuestras dudas de que fuera siquiera posible. Pero ha llegado la hora de ejecutar este plan extraordinario. Gracias a la voluntad férrea de nuestros camaradas y a la persona que apoyó nuestros ideales con su poder e influencia. Él nos preparó estos barcos. Estos cruceros de lujo simbolizan la degradación de la humanidad y serán vehículos adecuados para la distribución del virus que purgará a la humanidad. Me han asignado la tarea de abordar el Queen Senovia para nuestra misión. Bernard Corti, 2004. 12 horas para el inicio de la misión. Mi cuerpo tiembla y no puedo detenerlo. Podría ser emoción o miedo, o ambas cosas. Extraños organismos biológicos creados por el virus campan por el laboratorio de la bodega. El virus puede disolverse en agua, así que cualquiera que beba el agua se convertirá en monstruo. La Bowhunter fue infectada en otra parte y extenderá el virus por tierra. La decadente y dañina ciudad flotante pronto se convertirá en todo un infierno en la tierra. Debemos llevar el infierno a la gente o nunca se quitarán la venda de los ojos. Así lo expresó Norman. Si ese viejo financiero nuestro cree en Norman, nosotros que lo servimos debemos hacer lo propio. Bernard Corti. Pues muy bien, Bernard, asesino cabrón. Muy bien. Vamos para abajo entonces. Vamos a ver. Y ahora exactamente dónde tendré que ir, macho. Ahí está mi preguntica. Ahí está mi preguntica de esta vez y de esta ocasión. Supongo que tendré que ir por este lado. Ya que subí por el otro, tendré que bajar por este. Ahora tengo la tarjeta también. Por cierto, ahora puedo... Ahora puedo visitar otras cosas. Ah, bueno. Espérate. Que igual no. Igual cambiamos de personaje. Ah, vale, vale. Se queda aquí. En la sala chiquitita esta. A ver. Bueno, ¿qué ha pasado? Se ha parado. Ah, pues qué bien. Vamos, Parker. A ver. Tengo que ir... Para allá. Bueno, vamos a la proa, pero relax. No me voy a dar prisa. Así que ya lo sabe. Ya va sobre aviso. Antes quiero mirar cosas. Quiero coger cosas. Revisar. Que tengo la tarjetita. Así que... Me voy a dar un voltio. Pues prácticamente por todo el barco. Para mirar. A ver. Sé que al principio tengo que ir porque allí me dejé algunas cositas. Y en el camarote del capitán también había una caja fuerte. O sea que también hay que ir allí. Así que bueno. Bueno, cómo mola el PSG-1. Me encanta este rifle, macho. Es precioso y dispara que flipa. Mira, estoy viendo una de las entradas. Vaya, hombre. Aquí hay visita. A ver, dispara. Hijo de puta. Cómo me ha dado, chaval. ¿Mueres? Mueres. ¿Tú también quieres morir? Desgraciado. A ver, un segundo. ¿Hay algo por aquí para chequetear? Oh, no. Esto es el... What the fuck. Que viene, que viene. ¿Muerto? Muertísimo. ¡Hala! ¡Hostia, qué susto me ha dado! Explota ahí este. ¿A qué dispara? Ah, que hay un señor ahí arriba. Digo, ¿a quién coño dispara? A ver, ¿le puedo dar en la cabecita loca? Desde aquí. Hola, ¿te asomas? ¡Pumba! ¡No le doy! Sí, sí que le doy, sí. Me río, pati. Ja, ja, ja. Vamos para acá. Cuidado. Vale, aquí no parece que haya nadie. Eso está bien. Vamos a entrar a esta primero. A ver qué tenemos aquí. Oh. Da gusto y todo abrir estas cosas. Espérate. Mira, ahí para empezar hay algo. Por aquí no hay nada. No. Tenemos munición de la ametralladora. Bueno, pues ni tan mal. Espérate, a ver si en la ventana va a haber algo. No. Me deja examinar algo. What? Nota de suicidio. Caligrafía pequeña y temblorosa. Es el fin del camino para mí. Solo me queda una bala. Seguro que me servirá de mucho en una pelea. Pero no. Esa bala es para mí. Adiós a todos. Estuvo bien mientras duró. Hostias. Pues pobrecito o pobrecita o lo que sea. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Nada, nada, nada. Estoy escuchando unos ruidos más raros, macho. Hostias. Cuando cambies de arma, esta se podrá recuperar de forma automática desde cualquier caja de armas. La ubicación de las cajas de armas se muestra en el menú del mapa. Ah, o sea... Ay, mierda. O sea, yo ahora puedo ir y se supone que tengo el PSG-1. Ay, qué susto. Espera, espera. Pilla. No. ¿No había un truco para dar puñaladas más fuertes o algo así? ¿Me quiere sonar? No sé. ¿Y aquí arriba habrá algo? ¿Una huequita? No. Vale, vámonos. Me voy sin el rifle, pero... Luego lo debería de tener. ¡Hostias! ¡Mira quién está aquí! ¡Quita, muta, Rachel! ¡Hija de puta! ¿Qué es Rachel? ¡Me cago en su puta madre! Joder, no me deja ni examinarla la tía. ¡Quita, quuita! Ah, vale, que hay más. Pues muy bien. Yo qué sé. ¡Aparta, aparta! ¿No tengo granadas de ningún tipo? No, macho, no tengo. Espérate, espérate. Espérate, muta, Rachel. ¡Oh! Bien. Muy bien, Jill. ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder! ¿Mueres? Aparta, aparta. Cuidado con los bichos. Parker, ¿tú qué estás haciendo? Me pregunto yo. Poca cosa, ¿no? Por lo que veo. ¡Muere! Y muere. Y ahora muta a Rachel. ¿Dónde está? Esta es dura, macho. Es muy dura la tía, ¿eh? ¡Ole, ole, ole! ¡Hala! A mamarla. Desgracía. No sé lo que me habrá dejado. A ver. Anda, unas piezas ilegales. Bien, bien. Muy bien. Y me das una hierbecita. De lujo. Oye, este libro se puede... ¡Ah, este libro se lee! Botánica. Plantas medicinales. Tercera edición. Los humanos han usado plantas para curar heridas y enfermedades desde tiempos inmemorables. Un ejemplo de este tipo de plantas es una hierba autóctona de la zona de las montañas Arklay. La hierba de un verde intenso no solo es buena contra la fatiga. Sino que mejora el proceso natural de curación de forma que las heridas sanan antes. Tiene una función de inmunización activa que resulta muy útil contra infecciones víricas. Las aplicaciones médicas son enormes y ya se han empezado a hacer pruebas de campo. Sería conveniente que se abasteciesen de estas hierbas para su protección y la de sus familias frente a la reciente amenaza bioterrorista. ¡Anda! Que hay por aquí cositas para leer y todo. ¡Joder! Muy bien. Vale, esto está leído ya. O sea, leído. Escaneado, coño. Vale, vamos para acá. A ver, ¿quién hay por aquí? Bueno, este señor para empezar. ¡Uy! Vale, muere. No me toquen las pelotas, por favores. A ver este. Muy bien. Muere. Muy bien. Vamos a ver si hubiese algo más por aquí. No tiene pinta. Y por el suelo tampoco. Vale. La puta muta Rachel, macho. Flipas. ¿Por aquí hay algo? No. Vale. A ver. Mira, por aquí voy a lo del capitán. Pero... Ay, yo creo que me he saltado el cuadro. Me lo he dejado. Me cago en su puta madre, macho. Y aquí tengo que tener el PSG-1, ¿verdad? Debería tenerlo aquí. Daño 3, explosión 4. ¡Hostias! Y si yo a esta le pongo el daño 3... Pasa de 1500 a 2100, chaval. Flipas. Vamos a ponerle la cadencia. Explosión. Dispara tres tiros seguidos de una atacada. Vale, pues ahora mismo. Ahora mismo. A ver. Poder de detención y aturdimiento. Vamos a cambiárselo por la explosión 4, por ejemplo. Entonces. Cadencia de tiro y daño. A ver. Le puedo poner... Por ejemplo, le puedo poner a la escopeta daño 1. Y entonces a esta le ponemos el cargador largo. Mismamente. Yo creo que sí. Vale, y tengo ahí la de aturdir, pero no me cabe ya. Con lo cual. De todas formas, de Magnum tengo pocas balas, la verdad. 140, 150. Voy a ponerme la pistola a cambio de la Magnum un rato. Porque tengo una bala y quiero guardarme esas balas para más adelante. Y... Hostia, es que también tengo el PSG, macho. A ver, un segundo. ¿Cuántas balas tengo? No te creas que muchas, eh. A ver. Le podemos poner... La cadencia de tiro. Mismamente. Vieneme así un rato. Voy a dejar ahí el rifle. Y ya haremos cambios. Si hay que hacerlos. Por aquí creo que no me dejé nada. Tengo que ir a buscar el cuadro. Que me lo he dejado en algún lado. La verdad. Ha estado torpe, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. Es lo que hay. A ver. ¿Y aquí en el baño habrá algo? No. Vale, vale. Pues nada. No me entretengo más. Vámonos, vámonos. Voy a ir primero a buscar el cuadro. Que tenía una cajita fuerte. Y eso va a ser algo potente. Y luego venimos aquí. Cruzamos por ahí. Nos vamos a los camarotes del capitán. Que también había una puerta que quería yo comprobar. Por aquí no. Por aquí. Vamos a ver. A ver si encuentro el cuadrito ese rápido. No me acuerdo bien por dónde estaba, la verdad. Por aquí voy a... ¿A dónde voy? Por aquí... Vale. Por aquí vamos a esta movida. Pero claro. Igual por la parte de arriba... Espérate, espérate. Que creo que es por aquí arriba donde estaba el cuadro. ¿What? Bueno. Muerto. Chequéale. Aunque me da un 1%, que tampoco es mucho. Pero bueno. Algo por aquí... No creo que salga nada más. Sería raro. Vamos para acá. Que creo que el cuadro va a estar por aquí. Voy a chequear esto también. No, si es que aquí no va a haber nada. Si esto ya está más que mirado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Uy. Le ha dado a Parker. Y ahora me ha dado a mí. ¿Mueres? Vale, muere. ¿Alguien más por la zona? ¿Que quiera guerra? Seguro que por aquí voy donde el cuadro... Yo creo que sí. Muerto. Vale. Creo que sí, ¿no? El cuadro debería estar... Por aquí cerca. Cuidado. ¿Muerto? Muertísimo. Vale. Mírale. Bueno, el cuadro. La caja fuerte. Y tenemos de esto ilegal. Muy bien, muy bien. Eso viene de lujo, macho. No sé si habrá algo si sigo por aquí. Es que como hay enemigos... Eso me raya. Míralo. Venga, disparad. Muy bien. Chequeamos. Cuidado. Y morid. Son duros, macho. Parece que no, pero sí. Vale. A ver. Y aquí habrá algo. Me habré dejado algo. Lo dudo. Vámonos, vámonos. Paso, paso. Paso total. A ver. Por ahí no que voy al baño. Tenemos que volver a las habitaciones de antes. Joder, qué vuelta más tonta he dado, chaval. Flipas. A ver. Ahora para acá. Ahora para la derecha. Ahora tengo que bajar. Bueno, primero cruzar por aquí. Vale. Hay bastantes cositas que me faltan. Que me he dejado por el tema de la tarjeta y demás. Pero ahora vamos a por ello. Ahora bajamos. Ahora izquierda. Por aquí. Que de hecho creo que a donde voy es donde tengo que ir para el objetivo principal. Mírala, Rachel. Ahí tiran el suelo. Mírala. Qué maja. Ande que te den. ¿Esto lo lee? No. Vale, vale. Vamos a ver. Joder. Siempre me equivoco de lado, macho. Vaya tela. Por aquí, hombre. Que por ahí está chapaisi. Próximo. Con las cajas. Vale. Ahora para acá. Y ahora cojo el ascensor. Mírale. A ver. Chequeíto rápido. Por si acaso. Nada, nada. No hay nada, macho. Te hace perder el tiempo ahí. Tengo que ir al puente, si no me equivoco. Para ir a donde los camarotes. Ah, no. Ay, qué tonto. Qué vuelta he dado, chaval. O sí, estoy bien. Ah, estoy bien. Estoy bien. Vale, vale, vale. Perfecto. De prisa, Jill. El avión no tripulado está en la proa. Cállate, cállate. No me pongas nervioso. Pero, espérate. ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Esto me lleva a donde digo yo? Yo creo que sí, ¿no? O ya no sé. Ya es que dudo. Sí, por aquí abajo creo que llego a donde los camarotes. Sí, míralo. Vale, 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 vale. Tenemos. Hay un ascensor que ahora lo cogeré. Pero primero voy a meterme por aquí porque creo que me dejé por aquí una caja fuerte. Mírala. Estupendo. Sabía yo. A ver qué me das. Otro de esto ilegal. Muy bien, muy bien. Eso viene de lujo. Por aquí me habré dejado algún papelito o algo. No. Vámonos, vámonos, Parker. Eh. Ah, esto ya lo leí. Vale, vale. Vamos, vamos. Y no sé si en aquella de enfrente había algo también. Voy a asomarme. Ya que estoy aquí, total, ¿qué más da? ¿Qué más da? Total. Vale. Esto ya lo leí. Aquí es donde estaba lo de la escopeta. Todo esto lo leí también. Vale. Y no hay nada más para explorar, ¿verdad? Pues nada, vámonos. Ahora tengo que coger el ascensor este que hay aquí a mano derecha. Irme a la otra sala que también tenía una caja fuerte. Coño. O sea, hay aquí balas. Ya ves tú. Ni que hubiese 27.000 balas. ¿Esto lo leo algo? No. Vale, vale. Pues vámonos. Y tengo que ir a la cubierta de proa, creo. Si no me equivoco. Voy a llevar la pistola un rato. No sé por qué, pero la voy a llevar un rato. Sí, aquí, aquí. Aquí. Y ahora hay que salir por ahí. Mira, mira un hunter. Qué majos. Son muy majos, hombre. Mira dónde está la caja fuerte. Va. Y me das otra de estas. De puta madre. De putísima madre, chaval. Tengo tres piezas ilegales de estas. Vamos a abrir esta movida. Y voy a abrir el otro lado también. ¿Por qué, diréis? Pues yo qué sé. Pues porque sí. Voy a sacar la escopeta. Y aquí va a haber hunters majos. Hola. Vale. Recarga, corre. ¡Ah! ¡Parker! ¡Joder! Y este. Y este desgraciado. ¡Que te mueras, coño! Muy bien. Estupendo, ¿eh? Vale, vale. Que sí, pero no te enrolles. Pero ¿cuántos hunters salen, tronco? Impresionante. Y ahora te hago así. ¡Placa! Se podían cargar los ataques cuerpo a cuerpo. Eso es algo que no recordé la otra vez. Sí, señor. Saca un rato la ametralladora. Anda. ¿Y aquí hay algo? A ver. Ah, que a Parker no le da la gana que me meta ahí. No quiere. Es mala gente. Es mala onda. No me deja entrar ahí. Vamos para este lado a ver qué hay. Sí, y ahora cojo el avión. No seas pesado, tío. Mira, una plantica. Pues buena es. Algo por la zona. Una huella o algo. Joder, no hay nada, macho. Pero tengo aquí esto. A ver, ¿qué me da? Explosión 2. Daño 4. Hostia. Aturdir 2. Vale. A ver, un segundo. Le tengo puesto... ¿Cuál es este? ¿Daño 3 o daño 4? Mejora la potencia en un 60%. De 2.100 pasa a 2.400. Hostia. A ver. Y a la pistola le vamos a poner daño 3. Que sube a 210. No está mal para ser una pistola esa potencia, ¿eh? Y el rifle... Es que el rifle tiene muchas cosas, macho. Cadencia de tiro. Le podemos poner esta. Crítico. ¿Y la escopeta que tiene? A ver. Cadencia de tiro. Tal. Es la misma. Sí, es la misma. Daño 1. Y esto es... Pues que es para este arma. Es que básicamente esto es para este arma. Mejora la potencia en 10%. Mmm. Y la metralleta que tiene puesto. Daño 20. Mmm. Igual vendría mejor lo de daño para este arma, ¿eh? Poder de detención y las 3 explosiones. Espérate. Quítale esta. Y ponle la cadencia. Venga. Y a esta le vamos a poner el daño este... Ah, bueno. Le puedo poner daño 2 a la pistola. Tampoco lo veo mal. Venga, vamos a ponérselo. Vale. Mmm... ¿Qué hago? ¿Me pillo esta? Es que no tengo muchas balas, la verdad. Tengo una, de hecho. Este sí que me lo podía pillar. Vamos a cambiarlo por la pistola, va. Por si acaso. Vamos así. Ya voy, Parker. No seas cansino, tío. ¿Van a salir más Hunter o algo? Por favor. A ver. Hostia, ¿qué preguntas tienes? Me cago en Dios, pero... Coño. Corre, 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 corre. Bueno. Por correr. Cúrate, anda. Qué asqueroso, macho. Dame esto. ¿Habrá algo por aquí? ¿Rollo una huella oculta o algo? No tiene pinta, ¿no? Y si me vengo para acá... Cuidado, cuidado. Cuidado. Ah. Patada en la boca. Coño. Es que se mueven, que flipas. No paran quietos, macho. Por fin, algo de paz y tranquilidad. Hombre, ahí hay algo. A ver. Ah, una huella aquí al final del todo. Llevo 20 de 30. Hmm. Dame esto. Que me vienen muy bien, porque el rifle lo tengo un poco escaso el pobre. Y no hay nada más, ¿verdad? Hay que ir aquí al contenedor este. Tiene toda la pinta, sí. Míralo. Vamos a ver. Aquí. Gracias a Dios. Ah, es un mini avioncito de estos, rollo... ¿Cómo se dice? Rollo UAC. No, UAC no es. Es... Bueno, de estos de radar. No me acuerdo. No me sale el nombre técnico ahora mismo. No me acuerdo. ¿Qué podría la BSA a querer de mí? Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado? Uy, este tiene mala pinta. No sé por qué desconfío de él. Mira que no me acuerdo, ¿eh? Vale. Joder, precisión 91%. Pues mira que falla balas hay con los Hunter. Pero bueno. Ni tan mal. Supongo. Vamos a guardar, va. ¿Por qué no? Ya que es gratis. Pues guardamos. Sí, señor. Muy bien. A ver qué nos encontramos aquí. O a quién manejamos. O yo qué sé, tío. Porque esto va cambiando de una forma espectacular. Joder. Ahí está. Vamos a lanzarlo lo más lejos posible. Todo está listo. Venga. Mejor tarde que nunca. Anda, que si no llega a estar eso ahí... Se comen unas bombitas. Quint, estamos listos. Vale. Los mandos por control remoto están en la bodega. Anda. Por eso es remoto. Atravesad la cubierta lateral e id a la bodega. Eh, vale. No sé dónde va. Tienes prisa. Joder, lo que corre, macho. Tiene prisa. Mira. ¿Qué tenemos? Ah, unas piezas. Bueno, joder. Ni tan mal, macho. Vamos a romper estas cajas, ya que me las dan otra vez de regalo. Pues más munición gratis. Y una hierbita. Y aquí... Munición de ametralladora. Bueno, he gastado bastante con los... Con los pesaditos de los hunter. Vale, nada más. Vámonos, vámonos. Vámonos. Sí, señor. Por aquí, yo que sé. Me asomo por si acaso. Aunque no creo que haya nada. Es que siempre me pasa igual, macho. Yo y mis obsesiones. Con mirar, macho. En fin. Por aquí. Por aquí no me ha dejado meterme antes. Claro, porque tienes que ir ahora. Ahora mismo. Sede de la FBC. Sí. ¿Qué le asusta tanto? No cree que es algo pronto para invocar la ira de Dios. Este es malo. Es que tiene... Es que en la cara se le ve. Se le ve que es malo. Sistema de objetivos del satélite. Introducir autorización. Ha llegado la hora, O'Brien. Abandonad toda esperanza a vosotros que aquí entráis. Es que este es malo, tío. Autorización aprobada. Disparando láser. Qué hijo de la gran puta chaval. Le suda todos los huevos. Que están aquí sus agentes. Bueno. Daños colaterales. Ah, que ahora va por contrarreloj. Pues venga. Vamos a morir directamente. Mira los hunter ahí. ¿Queréis un regalo? ¡Pimba! Vale. Dame hierba. Corre. Algo por aquí. Rápido. 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 No hay nada, macho. No hay nada. Qué putos buitres. Cuidado. Me cago en su puta madre. ¿Mueres? Ahora sí muere. No sé si es buena idea que me pare aquí a tal, ¿sabes? Pero yo qué sé. Es que puede haber cositas. Corre, corre. Venga, va. Coge esto. A ver. Rápidamente. Rápidamente. No hay nada. Vale. Corre, 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 corre. ¡Cállate, cállate! No me pongas nervioso. Creo que he atravesado a ese hunter y he dado a la explosión que tenía justo detrás. Mira, aquí hay cosas. Coño. Dame. Punición del rifle. Bueno. Buena es. Y ahora a este le hago... Ah, que está muerto. No sé. Se ha quedado ahí arrodillado y de repente está tieso. Dame esto. Algo más, algo más. Corre. Vale. Nada más. ¿Va a venir algún hunter más? ¡Hola! Y a este le hago... Uy, placa. Pata en la boca. Estoy más muerto que vivo, macho. ¿Te quieres callar la boca? Parker, nos queda muy poco tiempo. Vale, vale. No hay nada más. No hay nada más. Me voy, me voy. Joder, chaval. La concentración extrema ahí, ¿eh? A ver. Bueno, a este le escaneo más que nada para... Para ver si me gana una planta. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Y viene el que hace... ¡Pimba! A Parker le da. Si es que es muy tonto el chaval. Pobrecillo. Venga, va. Pilla el ascensor. ¡Corre! Vamos, Parker. Luego me dices a mí, tío. A ver. Madre mía. Y te cuenta el tiempo aquí dentro, lo que tarda, por favor. Nos queda tiempo. Venga, no querrás morir aquí, ¿verdad? Pues no, la verdad. No me haría ilusión. Pero bueno, ¿cuándo llega esto, tío? Es impresionante. Tan alto es. De prisa. Se nos agota el tiempo. Se nos agota el tiempo, dice el cachondo. Vale. Hay que cruzar por ahí y bajar ahí, ¿no? Quiero suponer. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, mira quién está aquí otra vez. Espera, espera, quita. Quita, 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 quita. ¿Me dará tiempo a matarla? Cargador largo. Yo lo dudo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si le pegamos un tiro así. Que algo le hará. Me molaría matarla por si te da cosicas. ¡Come! ¡Come! ¡Te da desgracia! Recarga, corre. Con matarla me conformo y me voy. Aunque no me va a dar tiempo. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Es que es dura. Es muy dura, tío. Es increíblemente dura esta tía. Bueno, y aquellos disparando, pues claro. Ah, que está viva todavía. Me creía que se iba a morir ya. Vale, muerta. Dame piezas ilegales. Venga, vámonos. Paso, paso de tos. Ahí va, que estos atacan. Paso de todos. Corre, corre, Jill. Por favor. Dame esto. Ya que lo encuentro ahí. De camino. Oh, voy a morir. 30 segundos. No llego, yo creo, eh. Yo creo que no llego, macho. Oh, 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 oh. Corre, 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 corre. ¿Qué es aquí dentro? No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar. Sí, sí, llego. Apartaos, cabrones. Corre, entra. Oh. De lujo. Lo hice. Oh, chaval. Estaba concentradísimo, gente. De verdad, eh. Hostia, chaval. Flipas. Flipas. Por dos segundos, creo que han sido o algo así. Increíble, macho. Ah, y ahora el satélite me imagino que apuntará a ese sitio. Y este se va a enfadar. Joder, chaval, espectacular. Hostia puta. A tomar por culo al UAV este. Oh, dios. Señor, estoy sudando la gota gorda y todo. Espérate que la onda expansiva llega, eh. Hola. ¿Y qué va a pasar? ¿Se vuelca todo el barco o algo? Hostia, chaval. Episodio 7. El regia solis. Fin. Rango. Ah, mira, una S. Vale. Pues venga. Siguiente. No puedo guardar. Tengo que darle a siguiente directamente. Hostias. Ah, vale. Que ahora es cuando me da el total. Una S. Muy bien. Sí, señor. Vale. Vamos a guardar. Que es gratis. Venga, va. Casi morimos, pero se ha dado bien. Episodio 8. Y son 12, si no me equivoco. Pues no queda mucho, pero... No lo sé, macho. No sé cuánto quedará en plan... Coño, el previo Lee. Venga, va. Cuéntame tu vida. Corre. Parece que alguien ha encontrado el Queen Senobia. Has cambiado bastante poco. Como he dicho que me recuerda a Víctor S. Méndez, en la cara y eso, pero resulta que sí que es malo, macho. Estas soluciones solo llevarán a la creación de un huevo dentro, tal vez de decenas de ellos. Sí, ese es el dilema. Los hombres como nosotros existen. Gracias a grupos como ese. ¿Y qué habrá pasado con el barco? ¿Se ha dado la vuelta o alguna historia? Que raro. Episodio 8. Todo en juego. Sí, sí. Y tanto, macho. Me he salvado de... Del satélite. A ver. Hay demasiado puesto en juego. Me he salvado de satélite, pero no de que se me dé la vuelta el barco. O lo que haya pasado, que me imagino yo que sí. ¿Está usted ciego? Es un humanista sin causa. Es una causa perdida, director O'Brien. ¿Cómo? Puede dejar de decir tonterías, Morgan. Está jugando de nuevo con fuego. Y en esta ocasión se va usted a quemar. Al Morgan este hay que matarlo. El sueño puede llegar a empeorar la situación. Qué desgraciado. O lo acabará lamentando. Que son vidas de personas. Usted nunca me decepciona, Morgan. Pero en cuanto lleguemos a saber la verdad, sus errores jamás se volverán a repetir. Así que se vuelca, sí. Ya ves. Es hora de largarse. O sea, ¿me voy del barco? No va por tiempo ni nada, ¿verdad? ¿Me vais a dejar mirar tranquilo? Bueno. ¡Hostias! Pues tampoco me van a dejar mirar tranquilo. Porque aquí abajo no puedo sacar... El cacharro este, nadar. ¿Y por qué me sale esa información así? Si ya he nadado en otros niveles. ¿Qué sentido tiene? Hostia, si no hay nada para tomar aire, me voy a ahogar. ¡Que me ahogó! ¡Gimme, gimme! Cambiar armas. Sí, yo qué sé. ¿Qué arma llevaba? ¿Cuál he dejado? La escopeta. Bueno. Mismo. Yo qué sé. Ah, mira. Aquí puedo respirar. Espera, espera, espera. Respira, respira. Tranquilidad. Que aquí no va por tiempo. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Estoy bien. Mira, no te hago ni puto caso. Para que veas lo bien que estoy. ¿Por aquí puedo salir o algo? No. A ver. Uy, qué asco. Me dan los niveles acuáticos, te lo juro, eh. No se salvan, macho. ¿De aquí se sube o algo? No, espérate. Por favor. Por favor. A ver. Que rodea así. A ver si hay algo por aquí. No, no hay nada. Vale. Vamos a ver. Uy, cuidado. Que se me caen los casquetes en la cabeza. Ahí hay unas escaleras. ¿Y aquí? Aquí hay una puerta. Que igual la puedo abrir y todo. A ver. ¿Se podrá abrir esto? Ah, está cerrada. Vale, vale. Pues me quito la duda. Hay que subir por las escaleras. Vale. Venga, va. Sube. Quítate el lanzacohetes. ¡Ay, hostia! Que no llevo la ametralladora, chaval. ¡Uh, qué peligro! Piezas. ¿Te quieres callar? Que eres muy pesado, tío. Por allí es donde vine. Se me está ocurriendo una cosa. Porque por aquí, por donde está escalera, no llegue a mirar. Igual hay algo. A ver. Pucea por aquí. A ver. Coño. ¿Esto qué? ¿Lo abre? Lo abre. No, 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 no. Espera, 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 espera. Que no he mirado bien. Que no he mirado bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Esto no va por tiempo. No tengas prisa. A ver. No, hombre. La madre que... Es el Parker el que tiene la culpa. Que me menea para los lados. A ver. Venga, para arriba. Vamos a ver. Por aquí habrá algo. No tiene pinta. Y por aquí... ¿Esto qué es? Aquí sí que hay bastantes cosas. De hecho, debería ir al cajón y hacer un cambio de armas. Es lo que voy a hacer ahora. Munición del rifle. Más munición del rifle. Y más... ¿Algo más? Mira, una huella. Ja, ja, ja. Ya me la dejaba. Vale. Dame esto, que es más munición del rifle. Joder. Y esto... No recibo respuesta. Vale. Voy a ir un momento al baúl. Voy a equiparme armas mejores. El lanzacohetes lo voy a dejar. De momento... No me interesa. Atar dos. Daño tres. Vale. Vamos a dejar este... Por la metralleta. Y la Python... Por la escopeta. Aunque la metralleta... No te creas que tengo muchas balas, eh. Venga, dame la pistola. Va. Así mismo. Nos vamos. Recarga. Y ahora tenemos que irnos por la puertecita. Pues venga. Vámonos. No he mirado ni las mejoras esas. Eso ya lo haré. Ahora mismo... No es lo que más prisa me corre, la verdad. Lo que me corre prisa es salir de aquí. Eh. Munición de pistola. Bueno. Buena es. Buena es. Vamos para acá. Buf. Qué pereza me dan los niveles acuáticos, tío. Es que es... Ay, que es por aquí. Pues espérate. Vamos a ver... Si arriba hay algo. Antes de nada. Vamos para arriba. Y ahora bajamos otra vez. Oh. A ver. Por aquí arriba hay algo. Por aquí arriba no hay nada. Ah, mira. Hay unas escaleras. A ver. Hostia puta. What? Claro, pero necesito la llave que vaya ahí. Cállate, Parker. No seas pesado, tío. Si lo sé, eh. Si sé por dónde es. Ya lo sé que se va a pique. Yo también, como no te calles. Que eres muy pesado, tío. A ver. ¿Por aquí qué hay? Por aquí hay montones de nada. Por esa puerta creo que es por la que he venido. Yo creo que sí. Por aquí abajo hay algo. No. Nada de nada, nada de nada. Vale, nos podemos ir. Vámonos, vámonos. Llave quitada. Ah, que estaba cerrado con llave esto. Esta zona me suena. Ah, mira, para respirar. De puta madre. A ver. Hay algo por aquí alrededor. No. Pues venga. Vamos para abajo otra vez. Esta zona me suena, eh. Ya, 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 ya. No podemos permitir que el virus contamine los mares. Jessica y yo nos dirigimos al Queen Senovia. Aguantad. ¿Qué estamos haciendo, Chris? Vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo? Pilates. ¿Y esta caja cómo coño la rompo? No puedo. A ver. ¿Algo aquí para subirse o algo? No. Pues venga. Pues para abajo otra vez. ¿Y esta puerta se abrirá? Por aquí está la pieza aquella que me dejé. Que estaba encima de... Como de una tubería de estas de gas. De las grandes. Oh. Cuidado que hay bichos. What the fuck. A ver, Parker. Ayúdame, por favores. Por aquí arriba creo que había... Míralo. Esto. Muy bien. Esta es una de las que me dejé. Vaya, por Dios. Suéltame. Quita, coño. La ha matado. La ha matado una puñalada. ¿Y la otra dónde estaba? ¿Por aquí? No. Espérate, 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 espérate. ¿Dónde estaba la otra, macho? Por aquí creo. ¿En esta sala puede ser? A ver. Entrar, entra. Aquí arriba. Ah, no. Aquí no es. Era algo así, pero... En otro lado. Mira, hay más cosas. Yo lo voy a coger todo. ¿Sabes? Que está muy caro todo. A ver, algo por aquí. Por la zona. No. Vale. A ver. Pues me imagino que será avanzando. Tendré que seguir avanzando. Cuidado, que viene la bicha. Seguir avanzando por aquí. Y me imagino que llegaré a lo que digo. Eso era... ¿Por dónde? ¿Por aquí puede ser? A ver. No, no tiene pinta. Creo que es donde estaba inundado. Míralo. Esto, joder. Espérate. Ahora no sé dónde es exactamente. De todas formas, esto está cerrado por lo que pone ahí. Míralo. Vale, vale. Pues nada. Vamos a tomar aire aquí. Ah, vale. Que por aquí me subo. Ah, que por aquí subo. Amigo. Amigo. Por aquí es por donde subí cuando hice la movida esa. Que casi se ahogan este par de personas. Venga, va. Bucea. Vale. A ver. Vamos a mirar así. Cuidado. Me tuvo que coger. Oye. Quita. Coño. Pesada. Está muerta. La matas de una puñalada. Le duele. ¿Por aquí puede ser? A ver. Es que quiero coger eso. Es obsesión. Es una obsesión de las mías. ¿Y por aquí qué hay? ¿Algo para subirse? No. Pues nada. Pues por aquí no es tampoco. Joder. Al final lo encontraré en la última sala. Que yo me piense. Ya lo verás. Mira esta. Ahí tiesa. ¿Por aquí? Pues no lo sé. No lo sé. La verdad. O aquí. Míralo. Aquí está. Esto. Esto es lo que quería coger. Ala. Una cosa menos. Cuidado. Cuidado que me coge. Ah. No, 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 no. Que te den. Que te den por el culo. Dame esto. Por aquí se mete. Por aquí. Joder. No hay para respirar. Me voy a morir. Me voy a morir. Aquí. Hostias. ¿Qué tengo que hacer? ¿Activar algo por aquí? Porque me marcan esta sala. What the fuck? Por aquí. No sé, macho. No sé dónde coño estoy yendo. Pero bueno, yo sigo. Yo sigo mi camino. Sí, es que tiene que ser por aquí. Oh, mierda. Eh, por aquí había un morral. Es lo que me faltaba por coger. Ahí está. Mío, 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 mío. Y ahora por aquí. Joder, cómo me acuerdo de algunas cosas, macho. ¿Dónde vas? ¿Dónde cojones vas? Y esto será subir y subir y subir, quiero suponer. Mira, más munición. Otras piezas. Muy bien. Luego habrá que chequear bien lo que tengo y lo que no tengo. Hostia puta, chaval. Vale. Y ahora tengo que salir de aquí por aquí. Oh. Alegría. El agua, qué asco me da. En los juegos, macho, siempre, eh. ¿Qué? ¿A qué coño he apuntado? ¿He apuntado? Ah, serán a los bichos. Cris, ¿estáis todos bien? Pues más o menos. Cris, sí, estamos bien. Pero el barco se hunde rápidamente. Nos estamos acercando al Queen Senovia. Nos vemos en el hall del barco. El Queen Senovia. Recibido. Allí os esperamos. Pues venga. Hasta pronto, Cris, corto. Venga, va. Tanto enrollarse ni tanta hostia. Tengo que ir por aquí, supongo. Se supone que nos encontraríamos en el hall, ¿te acuerdas? Ah, pues por aquí no es. Porque el Parker se ha enfadado. Bueno, pero cojo cosas, Parker. Cállate. No seas pesado, tío. Vale, la ametralladora no la llevo, es verdad. Pues ¿por dónde es? Ah, por allí. Aquí habrá algo. Por aquí. Anda, mira. Bueno, más cartuchos, oye. No está mal, joder. Ah, vamos por aquí arriba. Ándala, ¿cómo se sube? Algo por aquí. Aparte de unas balas. No. Bueno, más agua, tío. En serio. Yo me creía que me había quitado ya de esta mierda. Pues nada. Vamos para acá. Cuidado con el bicho este. Está muy tonto y no me va a pillar. Mira. ¿Has visto? Ala. Y ahora sube. Vale. Y tenemos que subir por ahí otra vez. Y aquí hay algo. ¿Qué será? Balas del rifle. Bueno. Pues buenas son, coño. Vamos para arriba otra vez. Venga a subir. Venga a bajar. Venga para acá. Venga para allá. Qué mareo, chaval. Vale. Ah, mira. ¿Dónde estamos? En el casino. Ahí hay algo. ¿Algo más? ¿Para mí? ¿Para mi body? Eh, no. Vale. Pues vamos a coger esto. Que es más munición del rifle. Vamos a ver. Todo lo que me han dado. Daño 4. Cadencia de tiro 3. Cargador largo 3. Bueno. A ver. Si le ponemos daño 4 a este. Pasa a 1120. Se lo voy a poner. Cadencia de tiro tal. Crítico tal. Es que crítico igual no... Mejora la detención en un 500%. Mejora la potencia para confundir al enemigo un 50%. Un 100%. La explosión es para la escopeta. Para que dispare dos tiros. ¡Oh! Ahora mismo se la voy a poner. Sí señor. A ver. Escopeta. Eh... Pues lo cambiamos. Por la cadencia de tiro. Daño 10. Le podemos poner... Sube a 224 el daño 3. Ahí está va. Impacto cercano. Ese se lo dejo. Y luego la pistola. La tengo en daño... Vale. Es la misma. Dos explosiones y cargar disparo. Entonces. A ver. Daño 4. Le tengo puesto. Vale. Poder de detención 100%. Cargador largo. Aturdir. Vale. Esto lo voy a dejar así. A ver. La magnum. Uff. 2.400 de daño. Chaval. Flipas. Mejora la cadencia. Cargador largo. A ver. Ahí. ¿Por qué no? Cadencia de tiro tal. Bueno. De momento así. Eh... Ya está, ¿no? De momento. Me voy. ¿Y a este le puedes mejorar? No. Vale. Es que las pistolas estas no las voy a usar. Total. ¿Para qué le quiero poner mejoras? Me parece un poco tontería. Vale. Pues vamos a seguir. A ver. Joder, macho. Es impresionante. Oh. Escenita. Bien, bien. El casino otra vez, macho. ¿Oye, es eso? Ahí. ¿El qué? Bueno, mira quién está aquí. El flipado de la vida. Petro. Casi te pierdes la fiesta. A ver, le he pegado un tiro. Vale, no he disparado. Con lo cual, precisión, cien por cien. Datos guardados. Vamos a guardar de nuevo. Yo soy así. Y así seguiré. Nunca cambiaré. Y eh, y eh, y eh. Ala. Vale. Vamos a ver. Que nos cruzamos ahora. Dios mío. Qué rollo. Por todas partes. Poco antes, más mediterráneo. Ah, aquí van estos con la barca. Nos estamos acercando al Queen Senovia. Nos vemos en el hall del barco. Recibido. Allí os esperamos. Uy, tiene armas. Hasta ahora. Corto y cierro. Alguien me va a tener que cargar. Ahí está. El Queen Senovia. Santo cielo. Más bien lo que queda de él. Eso es. Y voy a tener que coger armas porque va a salir algún bichito, ¿verdad? Sí. Estad de atenta. He visto algo ahí. Oh, Dios mío. A disparar. A hacer paño, paño, un ratatatatata. Y nada más, gente. Ya habéis podido ver que justamente lo hemos dejado al final del episodio cuando empezamos a manejar a Chris encima de una barca, la cual nos va a servir para librarnos de unos monstruitos que salen aquí en el mar, pero esto lo veremos en el siguiente. Nada más por mi parte, gente. Ya habéis podido ver que además Rachel nos ha dado un poquito de guerra en este recorrido. Resulta que he estado viva y seguía por ahí para dar un poquito de porculito, básicamente. Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Resident Evil Revelations. Y como ya sabéis, seguiremos en breve con más. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, cositas interesantes en la descripción, lo repito siempre, pero ahí estarán. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes kuguitas.